Hola, bienvenidos otra vez al canal. En este video les voy a enseñar lo que hice con solo una caja de madera en donde guardan las frutas. Si te gustaron estas ideas, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like y déjame en los comentarios cuál fue la manualidad que te gustó más. Estas ideas son súper fáciles de hacer y muy económicas. Vamos con la idea número uno. Como te había dicho, vamos a utilizar estas cajitas de madera que te las pueden regalar en las frutas. Y lo que vamos a hacer es despegar cada una de estas tablitas para obtener tres maderitas del mismo tamaño. Después voy a utilizar otro pedazo de madera y voy a cortar a cierta distancia para que sean las agarraderas de esta tablita. Voy a marcar y voy a cortar con una sierra, con un arco, voy a cortar la madera y hasta obtener estas piezas. Después voy a lijar todas estas piezas para que queden mejor y no queden así como rasposas. Una vez que ya las tengo lijadas, hay que pasar un trapo mojado para eliminar todo el polvito que saca al lijar. Después voy a utilizar este pegamento de contacto, es un pegamento amarillo y voy a aplicar a cada una de las tablas para unirlas de forma que queden como una base. Voy a ayudarme de una liga para ponerla y queden un poquito más apretada para que pegue más rápido. Luego voy a pegar estas piecitas a cada extremo con el mismo pegamento. Una vez lista y seca voy a proceder a pintarla. Utilizo aquí un esmalte para madera, pero puedes utilizar cualquier tipo de pintura. La pintura acrílica también quedaría muy bien. Aquí ya la tengo pintada y ahora voy a poner estos jaladores de cajones. Aquí nada más le doy vuelta al tornillo y solito pues se va metiendo a la madera. Y es así como queda, como puedes ver es una charolita que te sirve para poner ahí lo que desees y queda muy bonita. Vamos con la idea número 2. Para esta idea voy a seguir utilizando estas tablitas de la misma caja que tenía anteriormente. Y lo que voy a hacer es cortar a una cierta medida para quitarle esas imperfecciones. Bueno aquí ya tengo el cuadrito que yo quería sacar y con las demás tablitas voy a hacerle como que sus paredes a modo de formar una cajita. Voy a tener las dos laterales y después voy a medir cuanto mide y voy a hacer las otras dos piezas para que quede de esta forma. Estas son las piezas que tengo al final y voy a proceder a lijar todo. Una vez lijado y ya limpio voy a empezar a pegar estas piezas con el mismo pegamento amarillo. Y voy a empezar a poner en cada una de las piezas para pegarlas. Así ya la tengo al final y también con las mismas tablitas corté unas tiras que las voy a poner a cada lado de la cajita. Aquí ya las tengo listas y para terminar le voy a poner una maderita más aquí en la parte de arriba. Y listo. Después voy a pintar, bueno elegí el color blanco. Y estoy utilizando pintura acrílica. Ya una vez seca voy a proceder a darle unos toques con pintura negra en las orillas para simular un efecto de desgastado. Así la voy a pasar a cada orillita de la caja y al final es así como queda. Ya para terminar voy a utilizar estos adornitos que tenía en casa y se los voy a pegar a la cajita con silicón caliente. Es así como queda, esta cajita la tengo pensada para poner bolsitas de tez y pues se ve muy bonita. Pero puedes guardar cualquier cosita. Ahora vamos con la idea número 3. Voy a seguir utilizando estas mismas tablas y voy a cortar las tablitas de una cierta anchura. Voy a cortar con el arco. Aquí ya las tengo pero estaban muy anchas así que le hice una rayita aquí para cortar por todo ese lado. Y aquí ya la tengo cortada. Después tengo las paredes y las paredes de la cajita. Luego voy a empezar a lijar todas las piezas. Y después una vez lijadas y limpias voy a proceder a pegarlas con el mismo pegamento hasta obtener esta cajita. Después voy a pintar con pintura acrílica blanca pero puedes utilizar cualquiera. Aquí ya la tengo pintada y voy a hacer el efecto desgastado con pintura negra y dándole unos pequeños toquecitos. Al final es así como queda. Y en casa tenía esta botella que me pareció muy linda. Entonces la voy a utilizar como un florerito y le voy a poner estas plumas que también tenía en casa. Estas son plumas de pavo real. Y solamente las metí. Después coloqué la botellita en la caja. Y también tenía estas piedritas así que se las voy a poner ahí. Y listo. Esta es la idea número 3. Como puedes ver es muy fácil. Se ve muy bonita. Y en cualquier mesa quedaría genial. Vamos con la idea número 4. De nuevo voy a seguir utilizando estas maderitas de la caja desarmada. Y voy a formar las piezas para formar otra cajita pero más grande. Igual que en las anteriores voy a lijar. Y voy a limpiar las piezas para después proceder a pegarlas con el pegamento amarillo. Voy a pegar cada una de las piezas. Me voy a ayudar de ligas o de algo pesado. Hasta formar la cajita. A esta le puse pequeños clavitos para que quedara un poco más resistente. Utilicé clavitos muy pequeños y se los clavé. Después voy a empezar a pintar esta cajita. Con pintura para madera pero con pintura acrílica también queda muy bonita. Aquí ya la tengo pintada. Y ahora voy a utilizar estas decoraciones de hojitas que también ya tenía en casa. Y mira es así como queda una hermosa cajita en donde puedes guardar lo que tú desees. Es así como se ve y queda muy bonita en nuestra cocina o para organizar lo que tú quieras. La idea número 5. Vamos a utilizar estas mismas tablitas. Y otra vez voy a cortar a la medida que desee. Voy a marcar y voy a cortar con el arco. Aquí debo de tener 3 maderitas del mismo tamaño. Y 2 maderitas que van a ser las que peguen las 3 maderas grandes. Entonces después voy a proceder a lijar y a limpiar cada una de las piezas. Después las voy a acomodar y voy a pegar las maderas otra vez con el mismo pegamento amarillo. Vamos a pegarlas a cada lado de las maderas grandes a modo de formar así como una charolita. Aquí ya la tengo lista, ya está seca. Y después voy a pintarla. Igual voy a utilizar pintura para madera pero con acrílica también se vería muy bonita. Después dibujé, aquí ya la tengo toda pintada. Y dibujé estas letras con una crayola. Después las pinté con pintura acrílica blanca y al final queda así. Después voy a utilizar estas armellitas y les voy a dar vuelta en donde la quiera colocar. Le vas dando vuelta y solita se va metiendo en la madera. Voy a poner 3 armellitas. Aquí ya la tengo lista. Y también voy a utilizar estas hojitas para decorar. Aquí ya la tengo lista. Al final le coloqué ese cordoncito para poderlo atorar en un clavo en la pared. Y aquí puedes colgar cositas o toallas. Yo la utilicé para poner mis trapitos de cocina y queda súper bonita. Si te gustaron estas ideas te invito a que te suscribas al canal, le des like, me dejes tu comentario, lo compartas con tus amigos. Y pues nos vemos para el próximo video. Gracias por verme y nos vemos hasta la próxima. Bye! ¡Suscríbete al canal!